Sin tirarte mucho verbo, no quiero decirte te quiero Eres bonita, linda, inteligente, chambeador y buena gente Y aunque a veces no la creo, gracias a Dios no estoy tan feo Al menos sé sacarte una sonrisa cuando más lo necesitas Tengo el tino, ven cabrón, me saqué el premio mayor Entre tantos bueyes me miraste y te quedaste Y ahora las estrellas miran como me besaste Y por las noches, tú y yo en mi coche Cantando rolas después en las doce Aprovechando que estoy contigo Sin tanto verbo, te quiero conmigo Te quiero conmigo Sin tirarte mucho verbo, quiero hacerte bien sincero Que yo no soy de esos que te mienten Yo sí soy un buey decente Solo quiero mi vida dedicarte Y que seas lo que veo al despertarme Tengo el tino, ven cabrón, me saqué el premio mayor Entre tantos bueyes me miraste y te quedaste Y ahora las estrellas miran como me besaste Y por las noches, tú y yo en mi coche Cantando rolas después en las doce Aprovechando que estoy contigo Sin tanto verbo, te quiero conmigo Te quiero conmigo Oh, 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 oh Gracias por ver el video